Aquí para recibir a nuestra próxima invitada, ya está con nosotros nuestra amiga Mika Mendoziti Swin. A vuestra presentación siempre. Claro, ya está todo. Ya es parte de mi nombre. Mika Mendoziti, ¿cómo le va? La niña Mendoziti. Todo bien, por suerte. Hoy estoy feliz. ¿Y ustedes? Qué lindo, muy bien también. Contentos de tenerte por acá porque ya llega el fin de semana y estamos haciendo planes. Entonces tenemos los recomendados para salir a comer algo rico. Obvio, vengo acá para decirles a dónde tienen que ir este fin de... Como ya saben, hoy les traje opciones saladas para... Yo soy Tim Salado. Yo soy Tim Salado también. Hoy unas burgers, cosas muy ricas. Un sándwich de molleja. Les adelanto para que se tienten nomás. Así que no sé si quieren que arranquemos con el primer videíto. Dale, lo vamos a presentar. Lo vemos. Mendozinos, ¿no les tientas de terrible sándwich de molleja? Hoy les quiero presentar el lugar ideal para ir con muchos amigos y familia. Torito, el restaurante más inclusivo que encontré hasta el momento. Acá todos la pasamos bomba. También celíacos y veganos porque tienen un montón de opciones. La especialidad de la casa es la parrisa, pero tenés un montón de otras opciones. Cuando llegamos, les trajeron de cortesía pancito con madonesa y pancito con madonesa para celíacos envuelto. Me pareció un golazo. Las entradas fueron papas con cheddar y bacon y una proboleta también. Todo apto para celíacos. Arrancamos con la primera ronda de tragos y acá les quiero aclarar que tienen un montón de cócteles. Con y sin alcohol, así que si no consumís bebidas alcohólicas, igual podés tomar cosas deliciosas. Arrancamos con lo bueno, este sanguchote de molleja. Nos trajo también esta burger increíble y una milanesa gigante apta para celíacos. El sanguchote de molleja tenía 3 kilos de molleja, lo que me encantó. Estaba demasiado delicioso. Esta burger iba como piña. Lo único que mejoraría es la cebollita. Por último, la mila apta estaba riquísima. Toda esta comida la acompañamos con unos tragos que estaban increíbles. Son todos tragos únicos y diferentes de autor de Fran, un chico que está ahí en la barra que es un genio. Todas las personas que trabajan en este lugar nos dieron una atención increíble. Es un recomendadísimo de Mendoza City. Seguinos para más reseñas de Mendoza. ¡Ay, qué rico! Yo mucho de molleja te lo pido. No, pero yo veo ese video y yo les juro que extraño los tragos que tomé ahí. Se veían muy copados, ¿eh? No, es que de verdad siempre en los lugares que voy, viste, pruebo los clásicos. Yo soy muy de los tragos frutales. Me gusta como un juguito, ¿me entendés? Yo siempre pido mojito. Y en este lugar solo trabajan con frutas de estación, como que respetan todos esos... Lo tienen como base, ¿no? A la hora de preparar tragos. Y eran cosas sabores tan diferentes que me gustaron tanto. Eran muy ricos, eran muy únicos. Que eso lo destaque. Lo quiero volver a felicitar a Fran, que es el bartender. Algunos de los tragos que tienen los chicos ganaron el premio en Mendoza. Porque de verdad son muy ricos. Entonces, algo que de verdad quiero que van a probar. Yo fui a la sucursal de Il Mercato. Ahí yo encontré a Fran. Estaba él haciendo los tragos, de verdad, una delicia. Algo que me gusta destacar también es que tienen súper en cuenta que sean aptos para celíacos. Hay tragos que lo son y tragos que no. Así que eso también está importante preguntar. Hay tragos con y sin alcohol. O sea, podés probar cócteles sin alcohol. Eso me parece genial porque si no tomás alcohol, pero querés tomar algo bien rico, está esa opción también. Buenísimo. Y está genial que tengan menú apto para celíacos. La milanesa decías que es apta. Que se puede. No, este lugar me encantó que no solo en la milanesa, también el lomo que vieron, el sándwich de molleja, la hamburguesa. Claro que se dice el sándwich de hamburguesa. Todo se podía pedir en la versión apta para celíacos. Qué buenísimo. Me pareció un golazo porque verdaderamente no hay una o dos opciones. Tenés un montón para elegir y los chicos se notaba que eran súper respetuosos con todas las pautas que hay que seguir para que no se contamine la comida. Eso me encantó. Las entradas fueron aptas para celíacos. No, de verdad, un montón de opciones. También tienen muchas opciones veganas, que eso también me parece súper importante destacar. Y me encantó la amplia variedad que tienen. Por eso yo destacaba que era súper inclusivo. Porque verdaderamente para todas las dietas que tengas vas a encontrar un montón de opciones. No, una. Excelente. Me entiendo, es que eso está genial. Muy bueno. Bueno, pasando a los sabores, la verdad es que el sándwich de molleja me encantó. ¿Esto fue tu favorito? Estaba recagado. Fue mi favorito del lugar. Ese sándwich de molleja estaba increíble. Igual la burger también me pareció terrible. Estaba muy, pero muy buena. Esa también se las recomiendo. La mila era gigante y... Se ve enorme. Sí, para compartir ese plato. Es para compartir. Claro, perfecto. La verdad es que todo en el lugar me pareció muy rico y la atención de los chicos fue hermosa. La verdad es que en el mercado mi experiencia fue increíble. Torito, ese es el nombre. Torito, ese es el nombre. Tienen la sucursal en Il Mercato y en la calle Juan Mejú. La Juan Mejú, exactamente. Perfecto. Se aplaude, chicos, porque la verdad... Igual nos has dejado hambrientes. Ah, bueno. Ya viste que ya viene, nos encanta su segmento, pero nos quedamos como... Yo sabía que iba a pasar. ...emboateceando. Sí, no, igual a mí también me pasa. Yo salgo acá con ganas de irme a comer una burger, ¿viste? Como que se me abre el apetito. Es que sí. Qué lindo laburo que tenés, ¿eh? Me gusta, la paso bien. Ah, y les quería contarte una nueva noticia que ahora voy a empezar a hacer recomendaciones de dónde comprar en Mendoza, más allá del rubro gastronómico. Ajá. También quiero hacer recomendaciones de ropa estética, así que a ver hasta la cuenta MendoCityShop, por si quieren ir a verla y seguirla, también vamos a tener esas recomendaciones. Más recomendaciones entonces, arroba MendoCity o MendoCityShop, de esa manera la vas a encontrar a Mika tanto en Instagram o como en su fuerte, que es TikTok allí donde tiene miles de seguidores, porque cada vez que llega el fin de semana, ¿viste? Que siempre terminás yendo al mismo lugar. Al típico lugar, ¿y dónde vamos? Somos básicos, pero no, ahí vas a tener un abanico de posibilidades y también los descuentos que va publicando Mika, así que para todos esos beneficios. Sorteos, ahora hay un sorteo también. Y con ustedes, obvio, también el sorteo está. Por supuesto. Ah, tenemos el sorteo de esta semana. Obvio, siempre tenemos un sorteo. Ahora, junto a Torito lo vamos a hacer. Junto a Torito. Qué rico. Muy bien, excelente. Bueno, entonces va a quedar publicado en el Instagram de arroba mejor de manana. Si quieren ir a probar ese cheguzán de Bodeja o la super milanesa, van a tener la oportunidad participando allí a través de nuestro Instagram. Ahorita más tarde ya lo estamos publicando. Obvio que sí. Gracias como siempre, Mika.